Por el centro queda El Goro, curva de los 900, séptimo John Gould, octava Lamenta y Llora, novena por fuera Campanillas, décimo El Duque, un décimo El Tío Chalín, dos décimos Rayos y Centellas, penúltima Realeza Real, última Gamorra, la Totito, un cuerpo, segunda Canóvanas, tercero Gran Diablito, cuarta y Phil Fine, quinta Forer Mikan, sexto Doctor Paul, séptimo John Gould, octava Lamenta y Llora, novena Campanillas, décimo El Goro, un décimo El Duque, du décimo El Tío Chalín, décima tercera Gamorra, están en tierra derecha, la Totita, aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segunda Canóvanas, tercero I Feel Fine, cuarto Gran Diablito, quinta se ubicó por los palos John Gould, 200 metros finales, sexta Lamenta y Llora, séptima abierta Campanillas, la Totita mantiene tres cuerpos, segundo I Feel Fine, tercera Sobicar Campanillas, la que ha iniciado violenta su vida en los últimos metros, va pasando al primer lugar, medio cuerpo, tres cuartos cuerpos, un cuerpo cada Campanillas, segunda I Feel Fine, tercero, la curva de los 900, Haseki pasa a la delantera, segundo queda Desert Conquer a medio cuerpo, tercero a pescuezo por fuera, Lori Zafan, cuarta palabra cierta, quinta me quedo aquí, sexto Beslak, séptima California Spirit, octava Puerta de Fortuna, noveno de Cercat, décimo Juvencio, comienzan a girar la curva de Cercat a corto distancia nuevamente, que en el primer lugar, segunda Haseki, tercero Lori Zafan, cuarta palabra cierta, quinto por el centro me quedo aquí, están en tierra derecha, me quedo aquí, pasa al tercer lugar y en la delantera Desert Conquer, segunda Haseki, tercera me quedo aquí, cuarta Feliz Rogatún, quinto se ubica Desert Cat, 200 metros finales, nuevamente en la delantera, Haseki, segunda Desert Conquer, tercera me quedo aquí, cuarto abierto se ubica Daterriza, Haseki cuerpo y medio, segunda me quedo aquí por el lado interior, tercera Daterriza por fuera, está a corta distancia en los últimos metros, estrecha de gancho Daterriza. Daterriza por fuera, está a corta distancia en los últimos metros, estrecha de gancho Daterriza.